Nosotros somos Darinke, que sería DariaXD, yo soy Jessica, Jessica Maite Gómez Hernández Y tenemos a una invitada especial que sería Daniela Y esto, en el día de hoy vamos a grabar muchos videos, puesto que es una pijamada Ajá, y es el cumpleaños de ella Ay, gracias Y... Vente más para acá Y entonces, pues... Bueno, primero vamos a empezar mojándonos Apenas acabamos de llegar y vamos a mojarnos Aquí, no sé si vean, aquí está la cubeta de agua Y este fuego o reto, que digámoslo, consiste en... Cada una se va a poner en un lugar y tenemos que ir a llenar nuestra jícara Ya les voy a mojar a la cubeta que está acá Ajá, para tener más agua Esa va a ser como una pequeña trampa Porque el que vaya se va a mojar más Ajá Vamos a empezar con una jícara de agua Yainos me llenar ya Ya super, ¡ eğumilverlo! Ya... Ya teло, m trongo Aериライ No, espérate Ay, no me llen ¡Suscríbete! Vámonos a llenar Víganme ¡Suscríbete! ¡Ahhhh! ¡Ya no me hagas! ¡Ya no me hagas! ¡No! 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 ¡No me hagas mojada! ¡No! ¡No! ¡No me hagas menos mojada contra Jessica! ¡Qué vieja! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Ya ya me mojé! ¡Ya hay que ponerlas a llenar ya ninguna barra! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ya, ya, ya! ¡Yo soy la barra para todos! ¡Uuuh! ¡No te llamas a mí! ¡Mamá, yo soy muy... ¡Vamos a llenar otra cubeta! ¡La otra! ¡Mientras que no se llamo! ¡Lamita de una! ¡Lamita de una! ¡No! ¡Es que está muy fría! ¡Pues esa! ¡Esta sale más calientita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Como ven tenemos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se van a dañar después de eso, no! ¡Pero cómo! ¡No tenemos ropa! ¡Bueno, ya no me traigo mi tuyama! ¡Pues aunque sea porque si no les va a hacer daño! ¡No! ¡Nos nos dejamos! ¡Fue mi suerte! ¿Qué quieren? ¡Están cerrando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya no pueden tener el boi! ¡Sí! ¡Esto no se va! ¡No no se va! ¡No se va! ¡No! 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 Oigan! ¿Y si nos vamos a bañar? ¿Por qué nos acabamos de espuma? ¿Por qué nos vamos a bañar? ¿Nos pueden sacar la espuma? ¡Por favor! Por favor Díganme que ahora vamos a jugar ¡Las tres! ¡Las tres! ¡Una para donde! ¡Ajá! ¡Y dejamos poquito! ¡Hola amigos! ¡Ahora ya nos mojamos! ¡Y ahora va a venir una como guerrita de espuma! ¡Sí! Que digámoslo ¡Lo va a poner falsos! ¡Y! Y así ¡Uy! Ok ¡Lo movieron yo hice venganza! ¡Ay! ¡Sí! ¡Pero tú te mojaste menos! ¡Ay no! ¡Tus manos! ¡Me voy a quitar esta! ¡Pero ahí! ¡De tierra! ¡Ay Dios mío! 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 ¡Anonita Beatrizs! ¡Aquí tenemos la espuma! ¡Fúrate! ¡Ah! ¡Ay Dios mío! ¡Así! ¡Ves ya se mojó mi teléfono! ¡El mío también! Eh mío también ¡Pá price alerta! ¡Ya cálmate! Es que tú echas en la cara Es que tú echas en la cara Es que tú echas en la cara No, espérense Ven, con la cuella, ven ¿No estás como perrito? ¿Ya? No ¿A quién llevo? Me estuvo en la boca ¿Ya? No, espérense Abajo, abajo de la cara Sí, así Sí, porque en la cara no Tú echas por todos lados No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no 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 ¿Tiene el otro ya? No, sí ¡Contra Daniela! ¡No! ¡Contra Jessica! ¡Contra Jessica! No, pero la de ella ya no tiene Es que la de ella sale más como en otra consistencia ¡La suya sí tiene la lista! ¡La mía no! Ya no, ya casi no tiene la de esa cosa Y ahora Ya, espérense ¡Esto ya no tiene! ¡La mía no tiene! ¡Ay, el piso! Y ahora para así Para así no fuimos parejas Así es Echarnos espuma ¡Nos vamos a acostar en el piso! ¡Ay! ¿Qué te pasa? Por mi no fuimos pareja Bueno, ok ¡Una, dos, tres! Estos tienes buenos que todos Esto fue mala Hay que llenar la otra cosa Sí, para ya quitarnos la espuma A ir en así equilibrio ¡No se vas a caer! La voy llenando Y ahora Vamos para así como enjuagarnos Para así como enjuagarnos Vamos a este Vamos a desmojarnos ¿Qué pasa? El mío ya no grabó No tiene suficiente memoria Creo Si no, mejor ya Esmojarnos así A ver, espérate Déjame muerto A ver, déjame Pásame el pílico ¡No! ¡Está desmojada! Ocurrió un pequeño problema Vamos a parar tantito de aquí Ah, mira, sí Ay, creo que tampoco el mío